Voy a poner nada más de los vientos, vean ustedes lo impactante que es este llamado super tifón, vean el tamaño, está impresionante, mira, casi abarca Taiwán al mismo tiempo que abarca Filipinas, abarca China y abarca Japón, o sea, abarca una región bastante grande de Asia en puros vientos, más las lluvias que van a abarcar zonas pues más extensas, entonces está fuertísimo, ahora déjame y les comento lo que se está esperando, ahí les va. Eh, miren, primero, déjenme, antes de continuar, déjenme mostrarles cómo se ve el super tifón, ya lo está viendo Astrid, este, cómo se ve el super tifón Trami en el espacio, déjenme mostrarles cómo se ve este super tifón Trami, este, un nombre muy, muy curioso, vean, vean ustedes, antes de mostrarles otra vez el mapa, déjenme mostrarles esta imagen, así se ve desde el espacio, vean ustedes, de película, alucinante, este, por ahí, este tifón, llamado Trami, y que va a dar un giro, y parece que va a impactar a China, pues no, va a dar un giro hacia el norte y va a impactar a Japón, por lo menos, ese sigue siendo el pronóstico en este momento. Es un super tifón categoría 5, que se dirige a las costas de Japón, y también de Taiwán, esto, pues bueno, sigue siendo el Pacífico, eh, bueno, se espera, según la agencia meteorológica de Japón, la JMA, ha reportado que este es el vigésimo cuatro, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? Que es el número 24, el tifón número 24 en la temporada, que se está desplazando entre Filipinas, Taiwán, pero que se dirige con toda la potencia hacia Japón. La imagen que vimos, pues la tomó el astronauta alemán de la Agencia Espacial Europea, Alexander Hearst, que compartió en distintas redes sociales la impresionante imagen de un tifón de categoría 5, nada más, trae vientos de 200 kilómetros por hora, es de verdad, pues importante, y bueno, pues ya estaremos atentos a lo que suceda por ahí. Y recordemos que acaba de pasar heavy, y acaban de pasar otros, este, pues, ¿cómo se llama? Tormentas y huracanes, bueno, tifones, este, exacto, ese fue el que afectó en Filipinas. Algo así, no sé si se dice de verano. Sí, no, en Mancuk, aquí está, miren, Mancuk, que también se afectó en Filipinas, que de hecho no se acaba de recuperar todavía, y bueno, pues, vean ustedes ahora cómo va a ser el movimiento. Ahí les va. Esto es cómo se ve ahora. Fíjense para el viernes cómo estará aparentemente avanzando hacia China, y luego el sábado toma un giro y se va hacia Kumamoto en lo que es el sur de Japón y las islas japoneses que están por ahí. Van a estar muy, muy afectadas. Vean ustedes todas esas islas, pues, en muchas de ellas viven, viven personas, y aparte, bueno, pues, va a entrar por toda esa zona del sur de Japón. Vean ustedes para el sábado en la noche, este sábado 29 de septiembre, este próximo sábado, pasado mañana, ¿verdad? Vean ustedes, bueno, sigue avanzando, y como se va por la orilla, pues, sigue con fuerza, sigue avanzando con muchísima fuerza. Va a estar bien tremendo, seguramente ya estarán haciendo las evacuaciones necesarias. Y, bueno, vean ustedes, esperenme tantito, ya me adelanté mucho, sigue avanzando por la costa, por la orilla, hacia Osaka, hacia Hiroshima, hacia Hamas Matsu, va para el domingo en la mediodía, sigue avanzando hacia Tokio, pasa por Tokio, pasa por Nigata, pasa por Sendai, o sea, prácticamente se avienta todo Tokio. O sea, ahora sí que dijo este huracán, nos vamos de viaje y pasamos por todo Japón. Alucinante, la verdad es que esto sí está fuerte, muy, muy fuerte. Impresionante. Impresionante, impresionante este huracán. Vamos a verlo así nada más rapidito, otra vez, pero desde lejos, desde una toma más general, para que veamos cómo va avanzando. Así es como está el día de hoy, vean ustedes acá abajo. Acá arriba va saliendo, pues, otro fenómeno al parecer. Y luego viernes, vean ustedes cómo avanza. Sábado va avanzando más hacia el norte. Domingo sigue avanzando por todo Japón. Domingo creo que va a ser el día más difícil para Japón. Y el lunes, pues, ya estará fuera de Japón. O sea, ya para el lunes deja la parte más fuerte, aunque fíjense ustedes todos los vientos que deja. Ahora, vamos a verlo otra vez, pero nada más desde el punto de vista de las tormentas. Vean ustedes las nubes, las tormentas que va generando y cómo va afectando también a China, Filipinas, etcétera, etcétera. Va avanzando por ahí, sigue avanzando para el sábado, va pues llevándose. De hecho, desde el sábado ya se están viendo un montón de tormentas hasta en zonas de Tokio. O sea, muy hacia el centro de Japón. Y bueno, ya para el domingo en la tarde va dejando lo último de Japón. O sea, va pues a avanzar por todo el país de Japón. Dejando también muchas lluvias en Filipinas, en Taiwán, en China. Bueno, ahí está el tema. Ahí está este asunto. Y bueno, sigo leyendo los comentarios. ¿Veis cómo está? ¿Veis cómo está? ¿Veis cómo está?